No hay nada más triste que el sueño es roberto Nada más amado que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y dónde lo escondes para echarte de mí Lléname de ti Lléname de ti Quiero que te apuestes mi camino Y que te sientes mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti